A veces todo sale mal Las ilusiones ya no están ¿Por qué sucede? No lo sé Pero yo siento que solo es tiempo Que si hubo fuego las cenizas quedarán Que había logrado tanto amor Y ahora todo se acabó Son tantos sueños que se van Pero lo entiendo son contratiempos Que si hubo fuego las cenizas quedarán Nada nos detendrá Si estamos juntos ya Volve a empezar Tú y yo no hay más Se había logrado tanto amor Y ahora todo se acabó Son tantos sueños que se van Pero lo entiendo Son contratiempos Que si hubo fuego las cenizas quedarán Cada vez no queda Si estamos juntos ya Si estamos juntos ya Volve a empezar Tú y yo no hay más Tú y yo no hay más Nada nos detendrá Nada nos detendrá Si estamos juntos ya Si estamos juntos ya Volve a empezar Tú y yo no hay más No hay más No hay más